...tocar los gorros ni los guantes y deben quitárselos sacudiéndose todos como maniáticos mientras oyen la canción. Así es como se hace. ¿Están listos todos a bordo? ¡Sí! De acuerdo. ¡Ay, Carly! ¡Baile improvisado para quitarse los gorros y los guantes! ¡Baile improvisado! ¡Eso es! ¡Van dos puntos! ¡Muy bien! ¡Sí!